además uno ni es tan bonito ni es tan de buenas ¿no? porque entonces también que le llega que te ganaste el mercado que te ganaste el vuelo, que te ganaste el hotel, no, tú no eres tan de buenas tampoco. Uy, justo yo me pidió el teléfono una rubia en la discoteca y hoy me llaman de Amazon Golier ya estoy trabajo y nuevo amor cuando uno está derecho, está derecho yo creo que pero de eso tan bueno, no dan tanto eso es puro cuento para hacerle praud ojo